¡Suscríbete! Yo con Titan for Cotton y el con Titan Embarazada Me voy, loco Titan Embarazada Yo vuelo, es verdad, yo vuelo Claro, claro ¿Qué es eso? ¡Qué asco! Pielo tú Venga, voy Vamos a ir a por Delirium, gente O sea, tenemos unos huevos así de gordos A ver, hay que ir por zona de abajo Y ya lo que salga Hombre, realmente tenemos un combo muy bueno, eh Porque tú haces un huevo de daño Sí, de base, míralo Qué guapo está, eh, hemos estado guapos, tío ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? ¡Ay! Toma Si el daño base que hacen estos dos Es bastante duro Es una locura, sí, sí, sí La secreta está aquí ¡Ay, coño, he cogido algo! La costilla de grid ¿Esto qué hacía, loco? Espérate, eso es Rift o algo así Grid, no sé qué Eh, sí, no sé qué Grip Vale, eso ni se te ocurre soltarlo Es el mejor trinquete del juego ¿Qué hacía, loco? No me acuerdo, perdón Eso, que no te salga más grid en la puta tienda ¡Oh, es verdad! ¡Es verdad! ¡Qué rico! Me parece que Oscar hizo un mod Está en la workshop Que lo que hace es que Empiezas una partida Y lo tienes enmelteado directamente Porque odia enfrentarse al puto grid Había un bug No sé si lo han corregido Espérate Eso puedo abrirlo, creo ¡Ah, lo abre! Hostia, no lo sabía Creo que sí Ahora probamos Hay un bug con los Los forgotten Los forgotten, no Los gridis que salen en la tienda Que es que cuando invocan un bicho Eso lo arreglaron Ah, lo arreglaron Vale ¡Ay! Lo cogí sin querer Pilla rango tú Venga, vale ¿Esto puedo abrirlo? Sí Me lo he tirado todo, coño Te has faltado tiempo Te has faltado tiempo No, no tengo bombas No hay bombas, no Vámonos No lo han arreglado ni nada, vale Vale, te imagino que lo han arreglado Toma Joder ¡Ahí va! Hostia Mi forgotten es Kratos, ¿no? Tiene ahí la marquita Qué guapo Hostia, qué guapo Eso es para ti ¡Eh! Pacto Hostias Pues esto plantea un dilema importante, eh Son dos objetos muy buenos Toma dilema Me voy Coge Jason ahí, perfecto Claro Claro, ¿eh? Hostia, el Rotten Baby era muy bueno también, loco Sí ¿Esto podemos abrirlo? ¿O esperamos? ¿Guardamos la llave? ¿O la abrimos? Vamos aquí, sí Vamos aquí Tainted Kratos, gente Sí Vamos para la parte de abajo Así que ¿El tesoro o tienda? Aquí, aquí Ese sí es el ojo de Kain, ¿no? Ese es que disparas por la espalda Creo que te salió una lágrima por la espalda O tirabas como una especie de lagrimilla Que ibas avanzando Ah, claro Ah, no, usted rebotaba Este es el que rebota Esto es una mierda, loco Es una mierda Hay objetos, tío Que todavía me confundo Porque son tan malos Que nunca los cojo, ¿sabes? Te lo juro No tienes oportunidad de aprendértelo Espérate, ¿mi personaje tiene tacones? Sí, porque has pillado el tacón Pero el hueso, ¿sabes? Vaya ¡Coño! Cuidado que hay bombas aquí Vale ¡Hostia! ¡Hostia! Cuidado ¿Están muertos? Con cinco de daño Buenísima Te va a dar velocidad de movimiento, ¿no? Sí Esto lo necesito también Vale Pues aquí estaba Rottenbaby, ¿no? Aquí no merece la pena Si quieres pillarlo, adelante Si lo quieres tú, pero te vas con mi diocoración Ni de coña, ni de coña Vámonos Espérate, espérate Tenemos llaves, tenemos llaves Sí, sí Vamos tienda Cuidado con la bomba ¡Ah! Espera un momento Vale, no, no Sí, sí, sí Vas primero a la tienda Vale ¡Uuuh! ¿Seguro? Sí, píllalo tú Dale Me llevo yo esto ¡Qué rico el fajín! Voy a pedir una llave, espérate Dale ¡No te creen! Da hasta penita, ¿eh? ¡Hala! ¡Vámonos! El hueso tiene los tacones hace 15 años por contacto ¡Hostia, es verdad! No había pensado en esa sinergia ¡Ay, cierto! Es una sinergia de la hostia, ¿eh? ¡Hostia, pues cinco bombas! Buscamos aquí la... Igual esta aquí arriba, ¿eh? A ver, a la izquierda Igual esta aquí Igual esta aquí No Puede estar aquí abajo Estar aquí o a la izquierda, ¿no? Yo he puesto ahí Ahí está ¡Ah, pues no! ¡Y más bombitas! ¡Go! ¡Vámonos! Sí, vámonos Es verdad Es verdad que los tacones ahora tienen ese rollo Igual que el lápiz tiene lo de soldar tu corazón Cuidado Espera, entra tú Voy a quitar una cosa de Spotify Tiene apostar la música con Spotify mientras grabo, soy gilipollas Ya verás tú el copyright Soy retrasado Luego lo cortas Lo metes así como en modo de speedrun Y le pones musiquita de speedrun de fondo o algo Algo haré ese, porque si me salta el copy Estoy fuck it Pero si te salta el copy no puedes hacer Bah, no pasa nada Si no lo mueve de ti, no pasa nada No, hombre Eh, no tenemos nada, ¿no? Vale Locos, que mal lo he hecho Mmmmm Ni se me ocurre coger eso a mí nunca, eh ¿A ti te gusta? A mí no Bueno Buenas, Riklo Eh, ¿me hay un morro? Puede ser Puede ser pa ¡Ah! No ha sido ¿Puérate? ¿Quieto? ¡Ah! No Es que por el copyright Nada, si El copyright lo de menos gente Ah, bueno Si tú buenas Se me olvida ¿Estoy ganando daño al coger monedas? Ah, tú Estás ganando tú, claro Por el... No, yo, claro Pues soy retrasado, eh No me he fijado Ha sido el primer objeto que has cogido, literal Eh, para ti, para ti, para ti No podemos hacer nada aquí No hay que ahorrar Ojalá una... Ese lo hago yo Otro yo Uf, el converter Fue un converter Pero, espérate Esto... ¿Con personajes que no pueden tener vida roja? No lo rompes tú con esto Yo sí me puedo sacar vida roja, pero tú no A ver, cuidado Bueno, dale Ah, bueno Lo iba a poner yo ¡Olé! No había una sinergia Creo que era con Caín oscuro Con, perdón, con Judas, ¿no? Con Judas oscuro Con el Dean de Judas Que el Dean de Judas Porque los corazones de base del Dean de Judas son oscuros Son oscuros, claro Y con Blue Baby y con Big Ray también Te chetas de vida Pero en tu caso son azules Así que no te sirve Mmm, es verdad Pues ahí estaría Espérate ¡Ah! Dinerito, eh, pal daño ¡Ay! Me he equivocado, cogí la bomba Soy retrasado Bueno Recupero el dinero No pasa nada Vale, vámonos Vámonos De hecho, te podría robar esto Si quieres Sí, róbalo Vale No es mal objeto ¡Dios! ¡Vaya paliza! ¡Fíjale! ¡Lo que le ha caído! ¡Vaya paliza! Toma Y esto La gente está súper Enfrascada En que hay que poner una bomba ¡Anda! Porque suelta un trinque De no sé qué ¿Esto no lo sabía? Claro Le tiras una bomba Y te tira cosas Pero es que yo no estoy Para gastar bombas Ah, claro No lo sabía Contraí te empieza Y tiene cargas infinitas Hostia, claro Claro Tienes sentido ¡Qué guapo! Porque te cuentes Como si fuera un corazón Rojo Pero no lo tienes Y te da la carga ¡Qué guapo! No te hace nada Pero te da la carga Entonces te chetas Tengo un vídeo de eso, creo Hay que hacerlo ¿O no? Sí, porque me he hinchado moscas ¡Holo! Bueno, eso con el scumbag El compost te... Perdón ¿Qué nos está pegando? ¡No lo sé! Me estoy enfadando ya Es que no sé Que nos está pegando, tío ¿Mayimurro? Nada, tiene pocas bombas ¡Ay! ¡Uf! Ahí, dinerito para el daño Sí ¡Coño! Vale, buenísima ¿Podría estar la sala secreta aquí? Sí Me he quedado abajo ¡Olé! ¡Gulp! ¿Me he tragado un... No, me he tragado... ¡Ah! Me he tragado la costilla Me he tragado la costilla Perfecto Está bien Hostia, odio a este boss Con toda la fuerza de mi alma Me he equivocado Tú me lo empuja Y yo le reviento ¿Sabes? ¡Bala! Reventado No hit Pues tenía una bomba Y la he gastado aquí Sí, filipollas Vale, no pasa nada No estoy en pillar esto Para la vida Dale, dale Y una píldora de cafeína Vale, la he cogido Iba a tirar una bomba Pero lo he movido con el de este Se me ha ido No pasa nada, tío Eh... Podríamos comprar una bomba La tío Ah, no La compré yo ya No hay nada, ¿no? No hay por dónde rascar nada Ah, bueno Aquí abajo hay una sala Bueno, sí La amarilla Bueno Vale ¿Qué pasa? Ah Vale, ok Qué rápido se avanza Con este tío, eh Hostia Sí, ¿no? Sí ¿Cómo funciona? Pues pego un ostión ¡Madre! ¡Cómo le crece el hueso! ¡Mira cómo le crece el hueso! Claro, claro Nunca ha pillado Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca La leche Qué guapo, chaval Es de más daño de base Sin más ¡Mega bonk! No sé si te quedan ameletos Los cargas ¡Espirran! Es full speedrun, eh Puede, vale Puede, vale Puede, vale Puede, vale Puede, vale Puede, vale Una bombita Qué rico Ahí está Consumables A uno Rico, rico, rico Rico, rico Rico, rico ¡Pum! Ahí, perfecto Aquí huele a Magic Moon Run, eh Esto lo abro yo Ups Magic Moon Run, eh ¿Pero irlo? ¡Bah! ¡Bien! ¿Qué es esto? Something Vale Nada La Something Wrong Esta Vaya tremenda basura de pídora, ¿no? Como la Lemon Party Tampoco es nada del otro mundo Es que al menos La Lemon Party Al menos la Lemon Party Puede sacarle daño a un enemigo, ¿sabes? Pero es que el Something Wrong Es basura Fétida Toma Vale Vámonos Full speedrun Es la polla el Forgotten este Porque va full Enfilado, eh Vámonos Perfecto ¿Cuál es mi personaje normal y Tainted Fab? ¿Mi personaje normal favorito? ¡Ahí va! ¿Esto qué es? Algiz Uh Algiz Te viene bien Sí Me la juego Vaya ¡Bula, judía! Tremendo ítem, eh Impresionante Estoy meditando la pregunta, pistacho O sea, ¿cuál es el tuyo favorito, Rico? El mío Tainted El Tainted Keeper, al menos Y de los normales Al final me acaba gustando más de Alena La verdad Pero no lo vería como el más roto Isaac O incluso The Lost te diría, eh Por el dado Me flipa el dado que tiene The Lost A mí También me flipa muchísimo Tainted Keeper, tío Estamos muy de acuerdo ahí Es muy divertido Tainted Keeper, eh Y de los normales Isaac es el más equilibrado Y The Lost es muy divertido, loco Es que, no sé Los demás están guay Pero son personajes muy completos Tainted Maggy, también Tainted Maggy es súper divertida, eh He cogido esos, ¿eh? A ver si hace alguien Mente un guantazo ¡Pum! Mira, mira Ahí, ahí, ahí Toma guantazos Vale He cogido Bueno, vale No te rayes, eh No te pregunto Si no lo quiero ya, eh Toma a mí Toma a mí El marro, eh No está mal Ah, el marro no me vale de nada A mí Está mal porque no te sirve No vale de nada, tío Betray el tremendo ítem, eh ¿Y si era Brimstone? Creo que has cogido Los dos peores objetos de la historia, tío Porque como resucitas con eso Tenemos un montón de daño, eh Hombre, con esto sí Por el multiplicador que tiene El feto Vaya Tainted Judas también está guapo Pero no lo consideraría Un de los más divertidos A mí no me termina de convencer Lo siento Lo he jugado, pero... Eh... Sí, sí A ver si encontras un corazoncito negro, eh Que te hace falta Uh Queen of Hearts No está nada mal, eh Pero claro Si tuviera vida... Si tuvieras vida, sí No puedes comerte ese corazón negro, ¿no? Ah, no, claro Tendría que ser el rojo Putada, tío No, tendría que... Ah, te puedo dar Algis Que te da... Un escudo, por si acaso No sé Tu casa Hostia F F en los desbloqueos, ¿no? Bueno, pues vamos ¡Uf! ¡Uf! ¡Curre! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! Ya estaría Ya está, carrileame Bueno, a por delirium A por delirium, eh ¿Llegamos? Sí, llegamos A por delirium No va en broma, eh Que sí, que sí Venga fast Cógelo tú mismo Me da igual El mapa, el mapa, el mapa El mapa, sí ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Os preguntaréis Yo lo sé Yo solo quiero jugar A una run normal No quiero romperla De verdad que lo intento No había pensado En el combo, eh Del converter Y resucitar como vi Judas Nunca jamás Me había tocado esto, sí Hostia, mira Yo voy rápido Y tú limpias Claro Es que no vale la pena Ni pillarlo De hecho, si no sale Borrus Hasta lo hago A ver Ahí no podemos entrar Cuando vayamos A la Borrus, perdón Gente, full speedrun Eso es una mierda Esto es una mierda Vámonos Vámonos Esto es full speedrun No quería speedrun Toma speedrun Toma speedrun, loco Espérate Ay, que cojo esto Tirándole a la cosa esa que tienes Aquí no merece la pena Da igual Y me río de una manera Con una R Perdón Quería limpiar Nada, pasa nada Oye ¿Qué le pasa a esto? No juegues Bueno Vamos directo Vamos directo Pero, pero, pero Podemos hacer esto, eh Antes Venga, dale Coge lo que sea, loco Esta mierda Misma Dale, dale, dale Sale delirio en el pie de mamá Pero ¿Cuándo fue el último Que te pasó el tiempo? A mí jamás, eh No lo recuerdo Para nada Mira, yo me pongo un lado No estorbo Y tú carrileas No te mueras, eh Me quedo aquí Baiteo Yo baiteo, eh Venga, aquí baiteando Me duele el dedo, Gerier Hazlo por tu Hazlo, hazlo Hazlo por el clip, mei, loco Gerier, me duele el dedito Toma, toma esto Toma esto Ahí tienes alfis Ah, vale Si lo necesitas, cógelo No puedo Ahora Yo me llevo esta ¿Qué es esta? Vale, reina de corazón Dicen que he rompido la run Como siempre Hostias, cuidado No ¿Qué está pasando? Tiembla toda la pantalla Todo el rato Que epilepsia Está con el SSI No Espérate, pero resucitas, ¿no? Sí, sí, sí ¿Qué me ha dado? ¿Que me ha quitado un corazón entero? Una bomba Te va a ser una bomba encima ¿De qué? No sé Hostia, el blood Uf, que asco me da Me siento solo, eh, Ril Ahora mismo Tienes el Queen of Heart Pero no creo que te sirva No, para nada No, para nada Si tengo un montón de vida Morir no creo que muera Hombre ¿Loco? Espérate Me acostumbré a tu carrileo Y ahora me siento solo, eh Vale No sé si revive Vale, hemos terminado Dime que resucitas con el objeto Espérate Vamos directos a... ¿Vamos? ¿Con dos cojones? Vamos a Delirium Y con uno de los poses de Delirium revivo ¿O te las quieres jugar al siguiente piso normal? Yo iré directo a Delirium Full locos Dale Vamos a Delirium Vamos a Delirium Ya hemos sacado la voz rusa, así que Vámonos ¿Cuánto llevamos? Llevamos 20 minutos de run Estamos en Delirium, eh Sí, sí Espérate 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 Esto solo, eh, Ril Bueno, espérate Que yo no sé si Si salgo con un corazón Con un corazón entero o medio, eh Creo que salgo con medio Y no puedo tirar el converter No jodas De algún lado Buah Tira el con heart, a ver Y tírate lo de las moscas Nah, ni uno Necesito un corazón azul, eh El que sea Aquí se consigue, aquí se consigue Vas con 10 de daño, eh Muy fuerte Revive, sí, revivo Sí, sí Te imaginas primer bot de Delirium Sería una putada enorme A ver Oh Vale Me cayó una bomba, tío No lo vi Pum Venid aquí Toma Madre mía, el rango que tienes Es la leche, eh Hostia, aquí hay un boss Pero estás solo Puede ser Delirium, eh Puede ser perfectamente, pero vamos Uf, hay que buscar, yo creo Donde haya dos juntos Para evitar que sea el puto Delirium Alguno más céntrico Uy Cuidado con la mano Ajá Eh Vaya Te pillan al chaval No vayas por ahí Oh, claro Bolso of Steel, ¿puede ser eso? Ahora mira Pum A ver si es por el Festive Pero claro Si no aparece, déjalo Me la tiro yo Por si cacho Sí, sí Te la llevo ¿Qué es esto? Justice Ah Cuidado con la mosca Ajá Bueno Me da igual Tírate las moscas No veo No veo yo tampoco Vale Tenemos como el más roto del juego Rick, lo que lo teníamos en nuestra mano Y me cayó una bomba encima ¿Por qué no salen corazones? ¡Ay! ¡Ay! Tendría que haber alguna marcada Debería Toma 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 Vene aquí ¡Ay! ¡Hostias! No veo, ¿eh? Ahora Bombita Aquí arriba tiene que haber doble boss Supongo, ¿no? Sí, doble boss ¡No! ¿Qué probabilidades había de esto, tío? Tírate la píldora Tírate la píldora Por si un tepe No ¿Qué probabilidades había de esto, chaval? No puede ser No puede ser No me jodas No, esto es F, ¿no? ¿Cómo me lo haga? Sí, sí, sí ¿Qué probabilidades había de esto, chaval? Pues una entre 10 Diría o así Entre no sé cuántas ¡Socorro! ¡Hostia! Me tengo que reír Tú ríete Como me lo haga Te carrileo, ¿eh? ¡Lol! Se ha medio crasheado ahí, ¿no? Bueno, tú le vas haciendo daño, ¿no? Un poquito Sí, 0,50 0,50 Mierda que me ha dado Toma Toma ¡Hostias! Toma El hostiazo mete, ¿eh? No, el hostiazo... O sea, estoy poco a poco... ¡Hostias! ¿De dónde he salido? ¿A quién pisa? Literalmente obligo a Rick a ir a por delirium Uf, estoy en toque Estoy en toque, Rick Te vas a morir, ¿eh? ¡Mierda! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, no me hagas esto! Bueno, pues hemos ganado ¡Ay, tengo un mazo! ¡No te creo! Bueno, pues ve Ve sacando el chat Porque esto va para largo No, 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 no Estamos pegándole bien, ¿eh? Este es igual a pollo, tío ¿Sabes lo peor? Creo que no podríamos hacerlo Creo, ¿eh? Porque le metemos... ¿El qué? ¿Cómo lo explico? Porque creo que cuando se transforma en otro oposo se cura ¡No jodas! Entonces creo que no le bajamos lo suficientemente rápido Confía, confía, confía Le baja, le baja, le baja, le baja ¿Puedo poner bombas? No No sé qué ha sido esto, pero... ¿Esto te había pasado antes? Eh, alguna vez Pero no pensé que se fuera a buggear esto así Es la polla, ¿verdad, eh? Está, creo que al 70%, ¿no? ¡Logarde! ¿Qué? Está al 70% todavía, creo 0.50 los dos Gente, ahí da por una Coca-Cola o algo Porque... Yo creo que... Esto va para largo Ponemos el dedito en la pantalla Y a ver si baja de ahí Es verdad, es verdad La táctica de cuando instalamos cosas en Windows 95 Le ponemos una tirita a un piso A ver si le está bajando la vida Es que, tío, primer boss delirium Llama a la hostia Es que... Claro, es que... Hay como una leyenda O un mito Que dice que delirium es el boss más alejado siempre, ¿sabes? No, es mentira Entonces yo digo Bueno, el más alejado igual es aquel que está solo Y digo, pues nada, es mentira, ¿sabes? Confirmamos que es mentira Hacele un trinque, ¿eh? ¿Le está bajando la vida? ¿Alguien puede comprobarlo? Dice uno que le está bajando Pero no sé yo Le baja creo que capaz por tu hueso Porque por otra cosa No, si os quito uno 50 igual, ¿eh? Así igual pego más rápido o algo Le está bajando... Sí, le está bajándole Pero pixel a pixel Ay, no sabía que podía transformarse en ese tío ¿En el bombino? En el bombino La verdad que no Hombre, llegar hasta este punto con delirium Cinco minutos de combate Si no mueres Eres un puto amo, ¿sabes? Imagina, se abre la puerta ahora de repente Mira, pasa Ay, mira Se transforma en el pequeño En el pequeño del mod, tú En el pequeño gridier Qué guapo Eso no lo sabía Yo creo que no le está bajando, ¿eh? Sí, sí le baja, sí le baja Está bajando, está bajando Sí, me he agarrado un trinque No sé cómo Le baja, pero me voy a desgastar la tecla del teclado Espérate Voy a poner No veo Un momento Ahí He puesto una cosa en la pantalla A ver si baja Escucha, si no tiramos de consola Ven por culo, ¿sabes? Estos yo creo que son 15 minutos de combate Un stream de 9 horas Debug 10 de Ricklock Por culo Que insta kille a todo No, hombre Dios Bueno, si quieres es tu vídeo, es verdad Digo, a mí me comen por eso Pero si quieres A mí me da igual, ¿eh? Me suda la polla Lo que no quiero es estar aquí 30 años Pues tú mismo No sé si puedes abrir tú la consola No, no ¿Cómo era? No, no puedo Ah, sí Creo que era Debug 10, ¿no? No, ¿cómo era? ¿Cómo era? Si le importa Ante no es el final, gente Le importa es la compañía Es verdad Dicen ¿Y si salimos? O sea, ¿y si le damos escape Y volver a entrar? No, se bugaría A ver Espérate A ver Espéralo tú Debug 10, mira, ahí está Control desconectado Lo ha matado todo, ¿eh? Literal Lo ha matado todo al mando Nadie ha visto nada Aquí metemos un corte de edición Gente, han sido 30 minutos de combate Joder Espérate que está buggeado Madre mía Espérate que se ha buggeado Dilo que se ha buggeado Que no acaba Bueno ¿Será por estos? Que están aquí Es como medio buggeado, ¿no? Esto está un poquito buggeado Yo ya no sé qué estoy haciendo De verdad Me está mareando Salte, salte, salte Salte, salte A ver Espérate No, ¿eh? No, no, no Se quedó buggeado ¡Eh! 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 Ahora... Le ha costado, ¿eh? ¿Podemos entrar aquí? No Ah, que no me voy a entrar ¿Qué vamos a entrar en el cofre? Es que ni te revive, chaval Es que me cago en mi puta madre ¿Y salir por la puerta? Tampoco, tampoco Pues ya está Esa ha sido la partida Pues ha estado guapo, chicos Espero que os haya gustado el vídeo La verdad A ver Yo me lo he pasado muy bien, ¿eh? Tengo que decirte Ha sido Ha sido un Un Voy a tener que encargar otro mando Para el lunes Después de lo que lo he desgastado Ahí pegando a la delirium Yo me lo he pasado de puta madre La verdad O sea Entre tu partida Que ha sido un desastre también Y esta No sé qué pasa hoy Pero Ha estado increíble Chicos Espero que os haya gustado el vídeo Tenéis el canal de Riglock En la descripción Id a verlo Aunque yo creo que ya la gente Que me ve a mí Te tiene que conocer a ti Pero por cojones, ¿sabes? Hay mucha gente, sí Ahí como Pero bueno La gente que no Tenéis su canal en la descripción También hace contenido de Isaac Muy facherito Muy perrón Y poco más Voy a poner a otro Y... Poco más, tío Me lo he pasado muy bien, ¿eh? Igualmente Chao, gente No está la otro Aquí Chao, gente 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 Gracias.